Bueno, buenas tardes. Les vamos dando la bienvenida conforme van entrando, imaginando que estamos en una puerta virtual y cuando van entrando, hola, buenas tardes. Bueno, les damos la bienvenida a este encuentro de dictatón Arte y Feminismo. Bueno, el Centro Cultural Parque de España ya viene realizando esta actividad desde el 2018, se hizo en 2018 y 19, en el 20 por obvias razones entramos en crisis con todo. Bueno, pero acá estamos retomando, contentas, felices, lo organizamos con Wikimedia, está Constanza Verón acompañándonos hoy en la coordinación y con Arte y Feminismo. Bueno, la idea es enriquecer la enciclopedia virtual de Wikipedia con, en este punto, artistas, feministas, temas de género y de arte y el cruce entre ambos. Y en esta ocasión la decisión fue, nos acompaña Nancy Rojas, que es curadora de la muestra Fugas, que está teniendo lugar en el Centro Cultural Parque de España. Y la idea era partir de algunas de esas, de las artistas que forman parte de esta muestra para utilizarla como punto de partida y arrancar por ahí, pero entiendo que esto se abre a las propuestas que ustedes tengan. Bueno, creo que es un modo hermoso de encontrarnos también, a trabajar sobre las artistas que a lo largo de la historia, sobre todo del siglo XX y ahora del XXI, están un poco invisibilizadas. De modo que, no la hago más larga, Nancy, Sofía, Virginia nos acompañan del Centro Cultural. Constanza, muchas gracias, y muchas gracias a las participantes por sumarse. Espero que tengamos mucho material ahí. Gracias. Gracias Fernanda. Hola, buenas tardes a todas, espero que se encuentren muy bien. Bueno, como decía Fer, mi nombre es Constanza Verón, yo soy parte del equipo de Wikimedia Argentina. Quería agradecerles muy especialmente a todo el equipo del Centro Cultural Parque de España por la invitación, y por contactarnos, y por seguir haciendo año a año, y no aflojar pese a la virtualidad y a la pandemia, el entusiasmo que le ponen a estas actividades. Para nosotras es muy importante, desde el universo wiki, poder seguir mostrando un poco qué es lo que pasa dentro de la enciclopedia, qué rol ocupamos las mujeres, y particularmente centrándonos en esto que nos convoca hoy, que son las artistas rosalinas, o las artistas, vamos a decir, feministas en general. Como también decía Fer, esto es como un puntapié que puede disparar a un montón de otras formas de participar, tanto en la enciclopedia como en los otros proyectos Wikimedia, así que muy felices de estar acá y compartir la tarde con ustedes. Bueno, les doy la bienvenida, soy Virginia del Centro Cultural Parque de España, les comento que vamos a grabar el taller, y bueno, por supuesto que les invitamos a que dejen encendidas sus cámaras, porque nos parece agradable que el encuentro sea viéndonos las caras, pero tienen total libertad, la que no lo desea hacer, de dejar la cámara apagada, o inclusive de ponerse su nombre, o no. O sea, cada una decide cómo maneja su identidad. Así que bueno, muchas gracias. Bien, ahora me tocaba a mí, para dar un poco comienzo al taller. La idea ahora es, les voy a contar un poquito cómo funciona Wikipedia, cuál es el detrás de escena de esta enciclopedia, que muchas veces consumimos y consultamos en el día a día, pero desconocemos un poco cómo funciona, para después pasar a un primer espacio-taller, donde les voy a mostrar cómo ustedes pueden empezar poco a poco a desarrollar un artículo en Wikipedia, y de acá la idea a 15 días es poder volver a encontrarnos con ese trabajo un poco más avanzado para poder subirlo a la plataforma. Para eso les voy a compartir pantalla, y quería también decirles que mientras yo comparto pantalla, a medida que voy presentando y les voy contando las cosas, si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta o algún comentario al respecto, pueden desmutearse, o pueden dejar su consulta en el chat, y bueno, las chicas del centro van a estar, si yo no veo, por favor avísenme, porque a veces cuando uno comparte pantalla se hace muy difícil seguir con todo. Pero bueno, que bienvenidas están todas para poder hacerlo. Sí, yo hago una duda, sobre todo ahora para ver si toco, la manera de tomar notas, ¿este material va a estar disponible, después colgado, como si me olvido de algo? Sí, yo les voy a estar enviando un montón, o sea, todo lo que yo voy a ir contando, después les voy a ir enviando tutoriales y como pequeñas pautas para que ustedes puedan, digamos, si tienen alguna duda de alguna cuestión técnica que mostré, puedan ir a consultarlo, así que eso va a estar disponible. Gracias, genial. Bueno, voy a compartir pantalla, y en estos momentos es que uno pone toda su computadora a disposición. ¿Me están viendo? Bien. Buenísimo. Bueno, primero presentarles a Wikipedia, que creo que conocemos mucho la enciclopedia, la consultamos, la seguimos, desconfiamos de ella. Primero quería empezar por esta pantalla, que es la pantalla que muchas veces no se ve, que es la pantalla donde podemos encontrar todos los idiomas en los cuales existe Wikipedia. Acá están los principales idiomas, pero si vamos bajando vamos a ver que hay más de 300 idiomas en los cuales está escrita la enciclopedia. No sé si se percataron, pero cuando me presentaron dijeron, bueno, Constanza es parte de Wikimedia Argentina. No hablamos de Wikipedia Argentina, porque Wikipedia es un espacio de construcción colaborativa que se divide lingüísticamente, entonces cuando hablamos de Wikipedia, hablamos de Wikipedia en español. Cuando hablamos de Wikimedia, lo que hacemos referencia es a no solo Wikipedia, sino a todos estos otros proyectos que conforman el universo. Wikipedia es solo uno de esos tantos proyectos, el más conocido, es como la estrella de todo el universo Wikimedia, pero no es el único, y eso es algo importante tener en cuenta, porque para que se den una idea, todas las imágenes que ustedes ven dentro de Wikipedia no son parte de la plataforma wikipediense, sino que son parte de Wikimedia Commons, que es el repositorio audiovisual con licencias libres. Todas las imágenes, los dibujos, los documentos, todas esas cosas están albergadas en esta otra plataforma que es parte, digamos, de la misma organización. Pero bueno, vayamos un poco más a hablar sobre Wikipedia en español, que es lo que nos compete hoy a nosotros. Esta quizás es una página un poco más conocida, es la portada principal de Wikipedia, donde van a poder encontrar algún artículo destacado, van a encontrar información de actualidad, alguna efeméride, información que la comunidad va compartiendo, y vamos a tener también nuestra barra de navegación, que nos va a permitir entrar a otros artículos de wiki. Lo primero que quería contarles es, hoy en día Wikipedia en español tiene más de un millón seiscientos mil artículos. Esto hace que sea una inmensa cantidad de información para consultar, para controlar, para verificar, y que todo lo que ustedes leen dentro de esta enciclopedia es porque alguien, de manera voluntaria, se tomó el tiempo de escribirlo, y participar y sumar conocimiento. Entonces, cuando nos preguntan quiénes pueden colaborar en Wikipedia, siempre decimos, bueno, cualquiera puede colaborar en Wikipedia, cualquier persona que desee, digamos, participar de la enciclopedia, puede hacerlo, ya que no hay ninguna restricción respecto a edad, a títulos académicos, o a pertenencias culturales. El punto es que si bien cualquier persona puede participar, la apertura tampoco garantiza que la gente lo haga, y esto tiene que ver con un montón de otros obstáculos que encontramos a la hora de participar en la enciclopedia. Uno, desde el principio, es el acceso a las tecnologías e internet. Ese primer gran obstáculo hace también que las personas que participan dentro de la enciclopedia sean siempre de ciertos sectores, o de ciertas ciudades, o de ciertos espacios geográficos que tienen mayor acceso a estas dos cosas. Otra cuestión que también es importante resaltar, que la apertura no garantiza participación equitativa. Para que se den una idea, en Wikipedia, en español, digo, en Wikipedia, una de cada diez personas que participa es mujer. Y solo el 20% de las biografías en español son de mujeres. Este número, que es un número aproximado, nos marca un montón de brechas y de obstáculos y de problemáticas al interior del contenido que leemos. ¿Por qué digo que es un número estimado? Bueno, porque los usuarios dentro de Wikipedia son anónimos, o pueden ser anónimos, y no tienen por qué identificarse con ningún tipo de género. Entonces, la estimación que tenemos es a partir de encuestas que va realizando la fundación o algún otro organismo que esté interesado en el tema. Y una de las cosas más importantes que nos trae este número, de que una de cada diez personas que edita Wikipedia es un hack, es un doble desafío. Porque no solo es una cuestión de sumar información a la enciclopedia, lo cual es sumamente importante para lograr un mayor equilibrio, sino que poder sumar la perspectiva de las mujeres, ¿no? Que seamos nosotras quienes ponemos la voz y relatamos nuestra propia historia. Y el otro desafío es, no solo incorporar voces de mujeres, sino también incorporar una perspectiva de género. Y en este sentido, la enciclopedia históricamente, al ser escrita por nueve cada diez personas varones, solía, o sí, podemos seguir encontrando, pero no lo quiero poner como algo que siga sucediendo tanto, sino que es algo que sigue trabajando, pero solía caracterizarnos a las mujeres siempre en nuestra condición de acompañantes. Siempre éramos las esposas, las hijas, las amantes, pero el punto es que Wikipedia es una enciclopedia, y las mujeres que estamos en esta enciclopedia, estamos por una relevancia, por un derecho que nos ganamos a partir de nuestra contribución a la cultura local. Entonces, una de las otras grandes tareas, más allá de incorporar las voces femeninas en el relato y la escritura de Wikipedia, es también revisar los artículos ya existentes, y poder, de a poco, ir generando una escritura que realmente sea una escritura paritaria, equitativa y con perspectiva de género, y que nos incluya desde un modelo no estereotipado, como se venía haciendo hasta ahora. Pero bueno, para salir un poco ya de la cuestión, y de lo importante que es poder estar en este espacio, construyendo estas biografías de mujeres, y poniendo nuestro granito de arena en la enciclopedia, quería contarles un poco, voy a poner filas de Wikipedia, un poco cómo funciona Wikipedia. En principio yo les había dicho, cualquiera, cualquier persona que quiera puede participar de la enciclopedia, y eso es así. Ahora, el punto es que no puede participar de cualquier manera, o mejor dicho, no puede escribir cualquier cosa, ¿no? Porque hay cinco grandes pilares de la Wikipedia que estructuran toda la información que nosotros vamos a poder encontrar, y la dinámica en la que la comunidad de editores y editoras de Wikipedia en español participan y se relacionan. Lo primero y principal que tenemos que saber es que Wikipedia es una enciclopedia. Y si bien parece redundante que vuelva a decir esto, sí, todos sabemos que Wikipedia es una enciclopedia, es una enciclopedia libre, bueno, esa palabra enciclopedia en verdad encubre un montón de significados y de significantes que son propios de toda enciclopedia. La primera es que todo lo que nosotros vemos en Wikipedia no es contenido original, sino que como buena enciclopedia lo que hace es recopilar información que otros y otras fueron construyendo y desarrollando. En este punto vamos a ver que para Wikipedia las referencias, la bibliografía, las fuentes bibliográficas, son un punto estructural y pilar para poder construir conocimientos. Sin otras fuentes, digamos, sin fuentes de la sociedad que haya escrito sobre los temas que nosotros queremos escribir, no vamos a poder construir nuevo contenido en Wikipedia. Así que en principio, hablar de esto, ¿no? Que nosotros somos una fuente de información terciaria y que nos basamos en lo que las fuentes primarias y secundarias nos permiten escribir. En segundo punto, es que también, como buena enciclopedia, tiene un criterio de relevancia, ¿no? La relevancia es, Wikipedia no es un LinkedIn donde podemos hacer nuestro perfil y escribir sobre cualquier persona, sino que necesitamos tener algún impacto en la sociedad, algún recorrido, alguna trayectoria, algún... Sí, algún recorrido, alguna trayectoria, que nos permita dar cuenta de por qué estamos escribiendo sobre esa persona, qué hizo, qué nos impactó, cuál fue su legado. Así como de personas, también hablo de acontecimientos, de sucesos históricos, de organizaciones, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones también a tener en cuenta es, bueno, quiénes son nuestras... ¿Qué es lo que es relevante para nuestro territorio? Y ahí hago un doble asterisco, porque sabemos que la relevancia también es una construcción social, es una cuestión que está en discusión todo el tiempo, muchas veces lo que es relevante para un territorio no lo es para quizás otras personas que viven en otros territorios, y acá lo importante es que Wikipedia en español lo que permite hacer es argumentar por qué estamos escribiendo sobre esa persona, ¿no? Si alguien nos dice, che, pero me parece que esto no es relevante, o esta información no debería existir, digo, bueno, pero para mí sí es importante, para mí, para mi cultura, para mi territorio, sí es importante conocer estas caras, conocer estas voces, conocer estas trayectorias. Entonces, algo también a entender es que siempre hay un espacio de debate y de discusión que nos va a permitir ir construyendo esas relevancias a partir de nuestros territorios. El segundo punto clave para Wikipedia es que tiene un punto de vista neutral. Este enunciado puede ser muy discutido, y me pueden decir, bueno, pero no existe la neutralidad, ¿qué es eso? Si se sabe que siempre escribimos desde una postura, por más que pensemos que somos súper objetivos, hay un trasfondo cultural, económico, social, que nos caracteriza y que eso también marca la forma en que observamos y entendemos al mundo. Bueno, lo que dice Wikipedia es, es ok, no existe una neutralidad, no hay un discurso único y verdadero, pero sí lo que podemos hacer es tratar de contribuir con la mayor cantidad de puntos de vista sobre un tema para alcanzar esa neutralidad, y poner a disposición de los lectores información desde todas las perspectivas, para que quien lee después pueda sacar e interpretar o elegir la información que mejor considere que va para su forma de analizar la situación. Entonces, el punto de vista neutral tiene que ver con la pluralidad de voces, con incorporar a partir de referencias y de fuentes confiables, un punto de vista neutral a partir de esa pluralidad. El tercero lo voy a pasar rápido, quiere decir que es de contenido libre, todas las personas pueden reutilizar Wikipedia, es más, se la pueden descargar entera, hacer un libro, y no hay ningún problema con eso, lo único que se pide es citar la autoría. El cuarto punto es un cuarto punto muy importante y tiene que ver con lo que yo había hablado al principio, ¿no? Wikipedia en español es una plataforma donde conviven personas de distintos países. Si todos hablamos español, pero estamos seguramente en muchos lugares del mundo distintos y, como siempre sabemos, con trayectorias culturales distintas, y esto puede hacer que los intercambios entre las personas que participan en Wikipedia pueden ser discordantes. Podemos tener opiniones distintas o manejarnos de distinta manera, pero lo importante es siempre hacerlo con respeto. Si no están habilitadas los maltratos ni las agresiones personales, y si hay algún tipo de comportamiento de ese estilo, se lo denuncia y se puede bloquear a la persona que está yendo en contra de estas reglas que son siempre uno de los principales pilares, ¿no? Como actuar con buena fe y evitar las agresiones personales. Acá dice como, bueno, tratar de mantener la calma cuando se crispan las discusiones. Bien, y el último punto, y creo que es el que refleja más el espíritu de Wikipedia, es que no tiene normas firmes. Todo esto que yo dije, el día de mañana puede cambiar, puede ser reformulado, puede ser borrado y rehecho desde otro lado, y tiene que ver con que Wikipedia, si bien no está siempre a la vanguardia, trata de reflexionar y repensar sobre sus propias prácticas. Nada está tallado en piedra y todo puede ser discutido. Es un espacio abierto a la participación y a la pluralidad de voces. El punto también es que, por ejemplo, hace un par de años, para que se visualice un poco esto, en Wikipedia en español uno solo podía ser un usuario. No había la posibilidad de elegir ser una usuaria. Y eso tenía que ver con que, bueno, en inglés el user da igual si es, o sea, como que el nombre user puede ser para masculino o femenino, pero bueno, para Wikipedia en español, y para el movimiento que estaba llevando adelante esta discusión, que era un grupo de mujeres dentro de la enciclopedia, era algo importante poder reconocerse como, reconocer su género y su rol como mujer dentro de la enciclopedia, y después de muchas discusiones, se llegó al acuerdo, y hoy en día, en Wikipedia en español uno puede elegir ser varón o mujer. Todavía nos faltan un montón de otras cosas más, pero son pequeñas batallas y pequeños espacios que se van conquistando y suman. ¿Sí? Por ahora, ¿alguna consulta? Pueden desmutear, tal, mucha información, cualquier cosa igual podemos retomar. María, te veo ahí desmuteando. No, 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 iba a decir que todo bien. Sí, perfecto, buenísimo, buenísimo. Después van a ir conociendo mil cosas más, pero bueno, en principio, contarles que estos son los principales pilares, y que son el fundamento a través del cual todo lo que ustedes leen debería basarse. Después vamos a ver que hay mil excepciones y mil otras cosas más. Pero bueno, quiero... Para abrir, para mostrarles un artículo, y ver las partes de un artículo a partir de esto que ya tenemos trabajado. Bueno, acá entra un artículo de Wikipedia, es un artículo, bueno, de ahí Herrera, que es también artista, Rosarina, y lo que, mejor dicho, Santa Pesina, voy a decir así, no genero discordias, y que falleció en Rosario. Ahí está. Y lo importante de un artículo en Wikipedia es saber que no es solo lo que vemos acá, en esta página de información que ya conocemos, sino que hay otros espacios donde podemos consultar otro tipo de información y también participar de discusiones. En este caso no hay información en la página de discusión, porque normalmente en las biografías no hay tantas discusiones, pero sepan que hay una segunda solapa detrás de este artículo, que se llama página de discusión, donde los wikipedistas y las wikipedistas intercambian opiniones acerca de cómo debería estar construido un artículo, qué información debería haber, qué información no debería haber, cuál es la mejor forma de conceptualizarlo, o cuál es la mejor forma de titularlo, etcétera, etcétera. Si ustedes ven que esta página de discusión está en azul, es porque alguien estuvo intercambiando información o opiniones acerca de la información que vemos en esta pantalla principal. Más allá de la página de discusión, también tenemos un espacio de ver historial, donde en el historial vamos a encontrar todos los cambios que tuvo este artículo desde que comenzó hasta el día de hoy. Acá vamos a ver que en 2018, el artículo ya estaba muy bien, acá tenía algunos problemas, algunas citas que no estaban bien con la plantilla y tal, y podemos ir viendo todas las personas que fueron trabajando en este artículo. Los que dicen bot es porque son robots que hacen algo, o arreglan la ortografía, o revierten vandalismos y tal. Pero bueno, más allá de poder ver el desarrollo y la historiedad del mismo artículo, también lo que podemos hacer es consultar estadísticas. Acá en este apartado que está dentro del historial podemos ir al número de visitas, y en el número de visitas podemos consultar cuántas visitas tuvo este artículo de manera diaria, de manera mensual, podemos compararlo con otros artículos de Wikipedia en determinado periodo de tiempo, se pueden sumar acá otros más, y se hacen como gráficos con líneas que nos van haciendo un traqueo de cuántas fueron las visitas a ese artículo. Y más allá de poder traquear el artículo en particular, también podemos ver cosas curiosas como cuáles son los artículos más vistos de Wikipedia en español en determinado mes de determinado año. Por ejemplo, acá dice que en febrero, creo que Cleopatra fue el artículo más leído, pero después le sigue la tabla periódica, esto tiene que ver con los estudiantes que consultan la tabla periódica, siempre está entre uno de los artículos más leídos, Tom Brady, que es un mariscal estadounidense, se me imagina que fue para el Super Bowl, o algo así. Y otra cosa que también marca mucho cuáles son los artículos más leídos es lo que pasa en la tele, cuáles son los nuevos lanzamientos. WandaVision es una nueva serie que sacó a Chip Disney, creo, del universo Marvel, y por eso también la gente entra a consultar un montón Wikipedia. Eso como para datos curiosos, para conocer un poco más qué pasa detrás de Wiki, cómo podemos también ver cuánto se lee, porque todo el tiempo decimos, si todo el mundo lee Wikipedia, bueno, ¿cuánto se lee? Wikipedia se lee un montón. Wikipedia en español tiene más de 36 millones de visitas diarias de temas súper variados, como saben, porque Wikipedia trabaja un montón de cosas. Pero bueno, volviendo un poco, y ahora sí voy a pedirles un poco más de participación a quienes están del otro lado. Quería preguntarles a ustedes, ya acá teniendo un artículo de Wikipedia en pantalla, ¿qué es lo que caracteriza a un artículo de Wikipedia? Yo soy docente, y como docente, me acuerdo que antes de entrar a trabajar a este espacio, me enfurecía mucho cuando mis estudiantes venían con un artículo copiado totalmente de Wikipedia, ni siquiera fueron capaces de sacarle el formato, y me venían así con todo el formato Wiki. Bueno, ¿qué es eso que nos lleva a reconocer un artículo de Wikipedia? ¿Cómo ustedes se podrían dar cuenta que están leyendo un artículo de Wiki? ¿Qué es lo que nos caracteriza? Pueden desmutearse, escribir... ¿No me dejen hablando sola? ¿Qué ven en Wiki? ¿Qué es lo que siempre dicen? Ah, mira, esto me lleva a otro lado. Ahí, Flavia se desmuteó. ¿Con enlaces, links? Bien. ¿Flavia? Hola. No, quería justamente no dejarte sola, como vos decías, y estaba pensando. Por ahí hay una estructura, hay un orden. Cuando uno entra a Wikipedia, el orden es muy parecido a consultar un diccionario, o quien ha tenido, desde la época de las enciclopedias de libros, de los diccionarios enciclopédicos en tomos, es muy ordenado y organizado. Se empieza a lo mejor por una información más general, y luego va como desglosando por párrafos. Hay un orden en los párrafos también. La cuestión de las fechas. Bueno, también un detalle que tal vez yo lo veo, que es la tipografía, el estilo, el modelo de tipografía. O sea, como que hay diferentes cosas que hacen una característica general. Totalmente. Totalmente, y esto que decís de la organización del contenido es sumamente importante, sobre todo ese primer parrafito súper general, que encima, hoy en día ya no hace falta ni entrar a Wikipedia para consultarlo, porque si googleamos algo, es lo que nos sale en el panel de conocimiento de Google. Si ese primer parrafito resume un poco todo lo que después vamos a desglosar con un orden a partir de apartados, que ya vamos a ver un poco más cómo los organizamos. ¿Algo más, Prey? Y después también las fuentes, porque pienso que Wikipedia, que se copia como un montón, pero bueno, si en Wikipedia encontrás las referencias y las fuentes, y en otras plataformas o en otras páginas, no. Aunque a veces haya la misma información, las características de eso, ¿no? Totalmente. Y las referencias son uno de los, digamos, siempre cuando nos preguntan ¿Wikipedia es confiable? Nosotros decimos, no, 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 Wikipedia no es confiable, es una fuente de información verificable, y esa verificabilidad se la dan esas referencias que María recién comentaba, ¿no? Esos numeritos que encontramos a lo largo de todo el texto, que nos dicen, bueno, ¿de dónde salió esa información? ¿Quién dijo esto? ¿Quién lo escribió? Y eso es sumamente importante porque nos permite a nosotros también hacer un análisis crítico de, bueno, ¿qué tipo de referencias se está usando para construir este artículo? ¿Son libros de gente que escribió sobre el tema? ¿Son simplemente notas en los medios? ¿Son papers académicos? Como también nos permite hacer como una lectura más profunda y más sí, más académica también sobre quién valide ese contenido, ¿no? Y desde dónde se escribe. Como dijimos, esto de la neutralidad y de poder respetar la pluralidad de voces también tiene que ser algo que atraviese las referencias y las fuentes que se usan, sobre todo en temas de, quizás no tanto en biografías, pero en temas políticos o en temas que están en debate en la sociedad, citar un escritor o un historiador de una corriente historiográfica y en vez de citar a otro de otra corriente historiográfica con otra lectura distinta, bueno, también hace que el relato sea distinto. Entonces, poder chequear en las fuentes, poder chequear en las referencias, que la bibliografía de apoyos sobre ese tema también sea plural y diversa, es parte de una lectura crítica de la enciclopedia, que creo que es un ejercicio de los más valiosos que nos deja, ¿no? Y preguntarnos todo el tiempo es, ¿de dónde salió esto? ¿Lo que estamos leyendo? ¿Lo estamos cuestionando o simplemente lo aceptamos? Y que no lo deberíamos hacer solo con Wikipedia, lo deberíamos hacer con todas las cosas que leemos, pero bueno, yo creo que es un ejercicio sumamente interesante. El apartado de referencias, como dijimos, que lo vemos entre los numeritos cuando nuestros estudiantes copian y queda ahí el número y ni siquiera le sacan eso. Y otra cosa que también hablaban un poco era de las fechas y de los enlaces. El formato wiki, como decían, es muy característico este primer párrafo, siempre tiene negrita el título del artículo, siempre vamos a encontrar entre paréntesis el lugar de nacimiento y la fecha, o el lugar y el momento de acontecimiento de ese hecho, y básicamente, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿O qué pasó? O lo más acotado posible, un mini resumen de esa persona. Vamos a encontrar dentro de esa información también estos enlaces. Estos enlaces azules que ustedes ven, son los que le permiten a Wikipedia tener como un tono de divulgación, ¿no? Porque cuando escribimos desde la academia, cada vez que nombramos un concepto estamos tratando de explicarlo, profundizarlo, ponemos notas al pie, y hace que todo el texto que escribimos se empiece a hacer como un choclo, que se empiece a hacer como muy largo. Entonces, los enlaces también le permiten a Wikipedia poder mencionar conceptos que quizás el lector o la lectora no conoce, pero que quizás sí, y que si los conoce puede seguir leyendo el texto sin tener que desviar su atención, o leer demasiada información que quizás no viene al caso. Entonces, así como nos permite ampliar conceptos, también nos permite situarlos. Siempre decimos que cuando vemos enlazados los lugares, es algo que parece menor, pero que es sumamente importante, porque Wikipedia en español la lee un montón de personas alrededor del mundo, que no tiene por qué saber ni dónde queda Puerto General de San Martín, tiene por qué saber dónde queda Rosario. Entonces, poder enlazarlo también permite que el lector o la lectora de otros lugares pueda también conocer la ubicación, la historia, la geografía, y tal, de todos estos espacios. Algo que acá no está enlazado, pero que también debería estar enlazado, son las fechas de nacimiento y de fallecimiento. Y esto tiene que ver también con que después se hacen listas de personas nacidas, personas fallecidas, y se hace como todo muy muy largo. Bien, los enlaces en azul entonces siempre nos llevan a más información, y puede ser que, en este caso no veo ninguno, que haya también enlaces en rojo. Los enlaces en rojo no nos llevan a otra información, son como pequeñas notas que nos dejan los mismos wikipedistas, que dicen, che, esta información no existe en Wikipedia actualmente, pero estaría bueno que el día de mañana alguien más la pueda sumar, alguien más puede escribir sobre esto. Entonces, nos permiten eso, generar notas de qué es lo que nos falta. Todo esto nos está faltando y en algún momento estaría bueno escribirlo. Bien, entonces ya hablamos de la negrita, las fechas, el primer párrafo, este índice que ven acá es un índice que se arma de manera automática, después de que hay más de tres apartados, y después cada uno de estos apartados, que un poco es lo que mencionaba Flay en un momento, de hay una estructura, hay como un orden y organización de la información. Y sí, Wikipedia va a ver que normalmente a veces tienen primero un apartado de biografía, después puede haber un apartado de trayectoria profesional, luego puede haber un apartado de reconocimientos, méritos, impacto, controversias, o sea, hay un montón de apartados que más o menos hacen un recorrido, en este caso cronológico, por la biografía de la persona, pero que no tienen una estructura fija, en el sentido de que nosotros podemos nombrar a los apartados de la forma que nosotros consideremos que es mejor para la estructura del cuerpo. Si en vez de trayectoria profesional queremos poner carrera artística, o carrera internacional, o, no sé, en vez de poner biografía directamente, comentar la trayectoria profesional, y no poner nada sobre su vida personal, es algo que se puede hacer, y que es una decisión de la persona que empieza a editar este, que empieza a contribuir en este artículo. ¿Quiere decir que eso va a quedar así para siempre? No. Una vez que un artículo de Wikipedia se publica, y está, digamos, accesible en espacio principal, cualquier persona puede seguir contribuyendo con ese artículo, puede mejorarlo, normalmente se mejoran, esa es la verdad. Lo pueden mejorar, pueden agregar información, pueden cambiar algún dato que consiguieron una mejor referencia, y saben que está mejor chequeado. Lo importante es que todos esos cambios respeten el formato wiki, y que sea información que tenga una fuente que lo verifique. ¿Sí? Eso siempre es importante. Cada vez que vamos a subir información a un artículo de Wikipedia, contar con la fuente de referencia para validar ese contenido. Acá en este caso también tenemos un apartado de obra, y el apartado que no nos podemos olvidar nunca, es el de referencias, que también lo tenemos que crear, si no se genera de manera automática. Lo último que les voy a mostrar así de este formato wiki, y así les muestro el taller, que creo que es lo interesante para que empecemos a ver un poco más hoy, es, bueno, nosotros le llamamos Infobox, tenemos un cuadrito donde hay información dura sobre la persona, o sea, la fecha, el lugar de nacimiento, fallecimiento, el área de trabajo, la nacionalidad, podemos seguir sumando datos. Pero más allá de eso, abajo de todo, al final, al final, al final de todo el artículo, encontramos lo que son las categorías. Las categorías básicamente son como pequeñas, yo le digo hashtag, ahora me hago la moderna, yo que no uso redes sociales, pero bueno, vendrían a ser como esta idea de etiquetas, que nos permiten agrupar información que hay dentro de Wikipedia. Piensen que hay un millón seiscientos mil artículos. Si están todos sueltos, sin ningún tipo de orden, es imposible encontrarlos, no sabemos cómo rastrearlos. Entonces las categorías lo que nos permiten es aunar o unificar a través de distintas etiquetas a esta información, a esta biografía. En este caso en particular, tenemos mujeres, tenemos nacidos en 1905, fallecidos en el 96, grabadores de Argentina, artistas plásticas de Rosario, se le pueden poner un montón, un montón de categorías, pintores de Argentina del siglo XX y tal. Por ejemplo, si yo entro a artistas plásticos de Rosario, vamos a encontrar a todos los artistas que tienen biografía en Wikipedia en español. Nos va a permitir decir, ah, mira, falta tal. También nos permite eso, poder leer los silencios que hay dentro de la enciclopedia. Y así como entré yo a artistas plásticas de Rosario, podemos seguir como buceando más. ¿Alguien se asustió? Sí, yo, Constanza. ¿Y cuál es el criterio para las categorías? Porque no se me puede ocurrir poner artistas plásticos y entonces... Bien, las categorías, lo que tratamos de hacer siempre es no crear nuevas categorías. ¿Por qué? Porque si creamos una categoría por un artículo, medio que no tiene, como que pierde el sentido de categorizarlo. Entonces lo que siempre hacemos es, no sé, si estamos escribiendo sobre un artista plástico de tal país, lo que hacemos es buscar otro nombre que ya tenga artículo en Wikipedia y fijarnos qué categorías usan. ¿No sirven como eso? Ir al final del artículo, no sé, hoy vamos a hacer una biografía sobre una artista plástica de Rosario, les recomiendo entrar al de AIDR, la que ya saben que está creado, y se fijan, bueno, cuáles son las etiquetas que tienen. ¿Me funcionan estas etiquetas o no me funcionan? ¿Puedo, si no, buscar otro nombre de la misma área? Siempre decimos, si son científicas, bueno, vayan a buscar alguna científica argentina, o siempre los que nos sirven mucho son las personas mainstream, vamos a decir, ¿no? Si estoy escribiendo sobre escritores de Argentina, bueno, voy a ir a ver a Borges, y voy a ver todas las etiquetas que tiene Borges. Alguna de esas me va a cuadrar, y otras las voy a dejar de lado. Entonces siempre la idea es, Wiki tiene mucho de el copiar y trasladar a otro artículo. Esto me sirvió de acá y ya está hecho. Lo traslado y lo uso para este otro. ¿Sí? Y en realidad las categorías, es como una... Ahora ya sé que me empezó a desmadrar, pero al principio era como un árbol donde había como cinco áreas de conocimiento y a partir de ahí se iban dividiendo y podíamos después ver por nacionalidad, por país, por nada, profesión, etc. Pero fíjense como que yo ahí fui subiendo y ya estaba en Artes Plásticos de Rosario y ahora estoy en Artes Plásticos de Argentina. Miren, Rosario tiene su propia categoría. No todas las provincias tienen su propia categoría. Ni todas las ciudades. Artes Plásticos de la ciudad de Santa Fe. Artes Plásticos de Dibujantes de Argentina, escultores. Bueno, y acá hay un montón de gente que quizás no se encontraba en ninguna de estas otras subcategorías, entonces queda como Artes Plásticos de Argentina. Después uno ve si el día de mañana hay, no sé, muchos salteños, o muchas salteñas, lo que se hace es que se crea, si tenemos diez, bueno, creamos una categoría específica de Artes Plásticos de Salta y aunamos esa información. Pero para eso necesitamos que haya, por lo menos, un mínimo caudal de artículos que trabajen a ese respecto. Perdón, y una consulta. ¿Y ahí el criterio es repetir o no repetir? Si yo pongo Artes Plásticos de Rosario, no pongo Artes Plásticos de Argentina. No, totalmente. Se pone la categoría siempre más específica, porque está como subsumida, digamos, ¿no? Si ponemos Artes Plásticos de Rosario ya sabemos que es parte integral de Artes Plásticos de Argentina. Cuando no existen las categorías específicas usamos las categorías generales. Normalmente por país hay de todas las ocupaciones. El otro día estuve buscando, tenía que categorizar un ingeniero de telecomunicaciones. Y había una categoría de ingenieros de telecomunicaciones de Argentina, así que imagínense que hay como, y había creo que cinco artículos en total o menos todavía. Pero bueno, es como la forma que tenemos de ordenar la información, pero también para quien está leyendo y buscando, ¿no? A veces uno dice, che, quiero buscar información sobre grabadores de Argentina. ¿Y dónde encuentro un listado? ¿Dónde puedo ver qué información ya hay? No sé cuál en particular quiero, o no sé si quiero buscar información sobre uno en particular, sino que quiero ver algo más general. Bueno, las categorías también permiten abrir un poco ese abanico de búsqueda como un primer pantallazo. Pero bueno, ya dije un montón de cosas sobre wiki, sobre cómo se articula la información, cómo se estructura y cómo se va. Acá tenemos los enlaces en rojo que yo les había mencionado antes, que son enlaces que no tienen información adentro. Y lo que quería mostrarles ahora es un poco el taller. No sé si todos tienen creados sus usuarios de Wikipedia, si pudieron hacer esa mini tarea, si no hay problema, lo pueden crear más adelante. Algo que para nosotros siempre recomendamos es el crearse un usuario no es simplemente tener un nombre dentro de Wikipedia, que es importante para empezar a insertarse en la comunidad de editores y editoras, sino que también les habilita el espacio de taller. El espacio de taller es un espacio donde ustedes pueden empezar a construir un artículo desde cero y dejarlo guardado para seguirlo en otro momento. Porque no podemos publicar cosas en Wikipedia si no tienen un formato cerrado y final. No podemos dejar una oración por la mitad. Entonces el taller les va a ir permitiendo de a poco ir haciendo ese trabajo. Porque como, no sé si se dieron cuenta, que hay un montón de pequeñas cosas que hay que prestarle atención. Hay que, bueno, redactar el texto, hay que ponerle una referencia, hay que ponerle los apartados, hay que ponerle los enlaces, y todo eso lleva a una investigación por detrás. Algo también que no comenté, pero que es importante, es esta cuestión de, que si bien no son textos, que si bien Wikipedia se basa en otras fuentes y en otros contenidos para poder relatar la información, tiene que ser un relato propio. Si no podemos copiar los textos de otro lado y pegarlos dentro de Wikipedia, porque eso infringiría las normas de copyright. Entonces lo que se hace es reformular. Si tomo los datos y escribo la oración, pero con mis palabras propias. De una manera que sea lo más fácil de leer posible. Siempre se busca como un formato de divulgación para que tanto chicos del colegio como profesionales puedan leerlo de una manera sencilla. Entonces, cuando ustedes se crean el usuario y acceden a Wikipedia, van a ver que les aparece acá su nombre. Arriba a la derecha va a aparecerles también una página de discusión. Al igual que todos los artículos, las personas también tenemos páginas de discusión, así podemos interactuar con otras personas como un espacio de foro. Y también van a tener un espacio de taller. ¿Sí? Entonces yo os voy a mostrar. Este es mi usuario de Wikipedia que está en azul porque tengo información, que es mi usuario institucional, pero en mi página de discusión van a ver que me dejaron un montón de mensajes. Desde felices fiestas hasta nada, te equivocaste en esto, y nos vamos dejando mensajitos y vamos interactuando con las personas que forman parte de esta comunidad online. ¿No? Bien. Entonces, más allá de la página de discusión y la página de usuario, lo que yo les voy a mostrar ahora es el taller. El taller me aparece en rojo. Y esto tiene que ver con la misma lógica wiki. Las cosas que están en azul tienen contenido. Las cosas que están en rojo es porque no están creadas. Entonces ahora, si hago clic en mi taller, automáticamente me va a aparecer esto, espero, que es un espacio para empezar a escribir. Tenemos acá, arriba que dice página de la usuaria, y del lado derecho dice crear código o crear. ¿Sí? Una cosa que puede pasar mucho es que desaparezca esto. crear código y vean este formato, ¿sí? Con estos caracteres y este recuadro de texto bastante vacío y plano. Siempre les decimos no pongan crear código, vayan siempre a la opción crear. Si les pasó que les pone el código, le hacen clic al lado y enseguida cambia. O si no, siempre tienen la opción de el lápiz que está acá. Si a este lápiz le hacen clic, pueden poner edición visual. El editor visual lo que hace es transformar el código wiki en un texto como si fuese un word y es mucho más fácil para poder empezar a escribir. Entonces voy a cerrar acá estos carteles que me salen de mi primera edición. y acá a ustedes les van a aparecer también unas plantillas que pueden borrar. Si simplemente les hacen clic y con el teclado ponen la opción borrar y se les van a borrar. Y lo dejan así limpito sin nada. Siempre se van a dar cuenta de que están en su espacio personal y no en una página principal de Wikipedia porque les va a aparecer acá arriba el usuario dos puntos su nombre barra taller y debajo de eso ya pueden empezar a escribir. Vamos a ver algunas de las cuestiones que estuvimos recién hablando para que ustedes puedan empezar a experimentar este taller de acá a 15 días y pueden empezar a escribir y les van a ir surgiendo muchas dudas. Yo siempre digo Wikipedia es práctica y a medida parece que con todo esto ya está sabemos si podemos salir andando pero les juro que en el momento que hagan clic van a empezar a surgir un montón de dudas y la idea es poder acompañarlos también y ayudarlas a sortearlas. Entonces una vez que estamos acá en este espacio directamente voy a empezar a escribir un artículo. Yo acá había tomado como ejemplo después igual se los dejo para que lo escriban a ustedes si quieren a Ana Gallardo acá tenemos busqué en internet en Google puse Ana Gallardo artista y me fueron saliendo un montón de referencias notas que le fueron haciendo a ella entrevistas donde cuentan no solo las exposiciones o donde fue curadora y tal sino también me dan información de una mini biografía todos estos datos que yo voy a tener que irme echando para poder ir haciendo la descripción y el artículo de Wikipedia de ella. Lo primero entonces que hay que hacer antes de empezar un artículo es chequear si contamos con estas referencias. Nosotras en el listado que armamos para hoy un poco hicimos ese trabajo fuimos chequeando si teníamos fuentes de información pero lo que es importante también es que no hace falta que sean referencias que estén online pueden tener libros en sus casas de historia del arte pueden tener no sé algún cualquier publicación que haya sido editada y que tenga con tener el título el autor ya nos alcanza todo lo que tengan con revistas pueden ser diarios que no están online pero que ustedes tienen el recorte en su casa también pueden ser utilizados como fuentes bueno y después todo lo que son publicaciones oficiales páginas web institucionales que nos sirvan para validar algún dato pueden ser tomadas como referencia ¿Qué es lo único que no podemos usar como referencias? Redes sociales y blogspot las redes sociales primero y principal porque son lugares de construcción de sus objetividades donde no hay un criterio editorial no hay una una editorialización del contenido y los blogs por lo mismo cuando surgieron eran lugares más de dejar pensamientos de compartir historias y tal salvo que sea un blog que está reconocido y que ya se institucionalizó les recomendamos no hacerlo pero es una cuestión que quedó del principio de wikipedia y todavía no se rediscutió el tema de las fuentes y lo que dije es diarios y revistas también están permitidos ¿Hasta acá dudas? ¿Vamos? Bien Entonces para eso yo voy a empezar Ana Gallardo y escribo como si fuese un guapo voy a poner acá así paréntesis fecha de nacimiento y lugar es una artista plástica artista no me acuerdo si era plástica ahora después tengo que chequear si no artista plástica eh eh perdón artista así no meto la pata en el arte ya que soy historiadora ella es una artista argentina bueno a mí me falta un montón de información digamos que es el peor primer párrafo del mundo porque debería poner algo más pero bueno como para mostrarles el formato una vez que van escribiendo cada una de estas oraciones yo voy a ir completando ahí vi que nació en Rosario en 1958 vamos a poner acá Rosario 1958 fíjense que no tengo la fecha exacta de nacimiento o por lo menos no la encontré en esta referencia a ver si la tenemos acá no fíjense que dice de nuevo 1958 acá directamente no está el año la información que no tenemos o que no podemos validar no la ponemos es más importante que podamos confiar en que el dato que estamos sumando es un dato verificable es una artista argentina que desarrolló su pedecia que era México en distintos países entonces lo que vamos a hacer ahora es darle un poco formato wiki en principio dijimos que el nombre de la persona o el título de lo que va a ser el día de mañana el artículo tiene que estar en negrita para eso pintamos acá el nombre vamos a la A y le ponemos negrita y automáticamente ya nos aparece dijimos que año y fecha de nacimiento tienen que estar también enlazadas a un artículo de wikipedia entonces marcamos rosario y en este caso vamos a ir a esta cadenita toda la información que ustedes ven enlazada dentro de un artículo tiene que ser sí o sí a un artículo de wikipedia si no existe ese artículo de wikipedia se deja en rojo o no se pone el enlace pero nunca puede enviarnos a una página por fuera de wikipedia si hay algo que nos envía a una página por fuera de wikipedia eso tiene que ser una cita o una referencia como nosotros le llamamos entonces marco rosario voy a la cadenita y automáticamente me va a hacer una búsqueda dentro de wikipedia me va a decir bueno rosario puede ser cualquiera de estas cosas rosario castellano rosario catolicismo rosario flores y acá me dice rosario argentino y me hace un resumen ciudad de la provincia de santos hacemos clic y automáticamente me genera el enlace en azul con la información lo mismo con el año vamos a hacer a la cadenita y automáticamente me sale año bien ya tengo esta primera oración y puse un montón de información desde que es de rosario hasta que es una artista de argentina y yo tengo que validar ese contenido para eso lo que hago es me paro el final de la oración voy a la opción citar y yo ya tengo acá mi referencia que dice esas dos cosas tengo esta página web entonces voy a copiar la url voy a ir de nuevo a mi taller y acá cuando pongo citar me sale esta nueva ventana nos da la opción de citar automático donde podemos pegar la url y generar directamente la información de la referencia o como a veces no funciona siempre recomendamos utilizar la opción manual donde uno puede elegir si es un sitio web si es una noticia una publicación o un libro en este caso es un sitio web entonces me va a abrir una nueva pestaña donde yo tengo que completar la información que me piden la url y el título en este caso la tengo fácil vamos a poner minúscula y ponemos insertar y automáticamente me genera acá el numerito con la referencia y el enlace a la página si está online por ejemplo si ustedes tienen un libro y no está online pueden poner acá el apellido del autor el año de publicación del libro el capítulo si lo tienen el lector toda esta información es cuanto más podamos completarla mejor no es obligatoria la que es obligatoria es la que tiene el asterisco el título del libro Constanza te hago una pregunta las webs personales pueden ser tomadas como referencia de los artistas o las artistas y los artistas sí con una condición siempre decimos puede ser como una referencia más dentro de el listado de referencias no puede ser como referencia única porque hay algo que no se permite en Wikipedia que es la autopromoción entonces si solo usamos la referencia de la página oficial de esa persona nos van a decir estás tratando de hacer promoción y la idea en realidad es poner información a disposición desde múltiples puntos de vista entonces sí se puede utilizar es más la solemos utilizar bastante y también se la puede poner como enlace externo Constanza disculpame que te interrumpa un segundito pero me me avisan por mail que están intentando entrar quizás tenés a alguien en sala de espera ¿podrías chequear? no no tengo a nadie porque me sale un cartel arriba pero no normalmente si me me sale un y ahí entré de nuevo participando ahora voy a dejar de compartir un segundo pero no no me aparece nadie por ver fíjate si se vuelven a conectar y avísame si te voy a compartir con ellos bien entonces si se puede poner siempre que tengan en cuenta de que no sea la única fuente de referencia que sea una dentro de las demás pero para mí es algo importante también que esté si es artista tiene una página oficial poder ponerla como referencia o como en clase externa ahora vamos a ver que se puede poner sitio web oficial y se puede digamos poner directamente como en un apartado de wikipedia también que esa es la página oficial para consultar sobre eso bueno acá cuando insertamos van a ver que me genera la información que yo completé de este libro pero no tiene ningún link porque no está online y está bien que no esté online no pasa nada así lo importante es que esté la referencia para que el día de mañana si alguien está buscando información va a la bibliografía en wikipedia chequea la bibliografía que usamos bueno tiene que ser capaz de poder consultar ese libro en una hemeroteca en una biblioteca en una librería o sea la idea es como la bibliografía de un libro al final es como saber de dónde salió para después si uno quiere profundizar poder saber dónde buscar y qué busca entonces bueno ahí ya sumé mis referencias tenemos como nuestro apartado que empezó a tomar un poco más de forma voy a poner publicar página acá dice publicar página pero es su taller personal eso siempre lo saben porque está acá su nombre no se preocupen que van a estar publicando en wikipedia siempre que acá esté su nombre es su taller es una mala traducción del botón entonces acá voy a poner comienzo artículo es un resumen de edición pongo publicar las primeras veces a ustedes también les va a pedir un captcha y ahora si esperamos unos segunditos ya vamos a ver que está la información que empezamos a redactar algo importante si no sé yo me fui de wikipedia y estoy ahora mirando otras cosas quiero volver a mi taller para seguir editando siempre que esté logueada me va a aparecer acá arriba el botón de taller si en este caso ya lo tengo en azul porque ya tengo información estuve recién escribiendo mi artículo entonces cuando hago clic en el taller volvemos de nuevo a esto que estábamos trabajando recién y acá me puede aparecer editar código editar o crear o crear código cualquiera de las dos está bien siempre acuérdense de no hacer clic en el código sino en la que se hace casi en editar hago clic en editar y puedo continuar con la escritura sí Nancy ¿código es código? ¿qué tipo de código? ¿es HTML? sí, es un código HTML no es muy raro pero fíjate que se ve así o sea lo que yo recién escribí te pone como estas plantillas para las para las citas las referencias los enlaces son una doble cosa entonces si les pasa que ven algo así y ven como qué pasó con mi artículo no se preocupen acá arriba siempre tienen el botón de editar o siempre en el lapicito pueden poner visual y volvemos al formato más amigable entonces para continuar me pongo al final de la última referencia que puse y lo que voy a hacer es crear los apartados fíjense que me pone acá abajo las referencias pero no me pone el apartado de referencias ese lo tengo que crear yo por mis propios medios entonces para crear esos apartados y esa estructura lo que vamos a hacer es ir escribiendo podemos ya dejar seteados los títulos que nosotros querramos para después desarrollar el artículo por ejemplo biografía después vamos a poner trayectoria profesional yo esto se lo pongo así ustedes pueden elegir otros títulos podemos poner obras podemos poner referencias esto es importante referencias ahora que ya tenemos nuestros distintos títulos nuestros distintos apartados le vamos a poner la linita correspondiente para eso lo que hacemos es marcamos la palabra vamos a la opción párrafo título y fíjense como automáticamente ya le da el formato del apartado wiki lo mismo vamos a hacer con trayectoria profesional y hoy mismo vamos a hacer con obras y referencias entonces ahora yo puedo seguir escribiendo un poco más a ver voy a sacar un poco de información de acá para mostrarles una cosa bien vamos a poner ayer nació bien Rosario acá decía algunos artistas que lo habían formado a ver si alguno tiene artículo en wiki nació en Rosario el Rosario ya está enlazado la primera vez así que no tenemos que volver a enlazarlo siempre se enlaza la primera vez que aparece nombre y nació en Rosario y se formó a partir de bueno está bastante mal regla su formación si o se formó en los talleres de los artistas algo así vamos a poner así después igual esto se puede corregir solamente un borrado en los talleres de los artistas de artistas como Miguel Dávila Víctor Bipo Juan y otros vamos a poner un punto tenemos nuestra nueva oración y vamos a ver si alguno de ellos tiene artículo en Wikipedia para eso cómo hacemos lo marcamos vamos a la cadenita y automáticamente si hay el artículo en Wikipedia acá nos sale tenemos el pintor y artista plástico argentino o tenemos el político chileno me parece que en este caso tendría que ser el primero igual si estamos desconfiadas porque no sé es un nombre muy común y puede haber muchos artistas lo que podemos hacer es abrir en otra pestaña el artículo de Wikipedia y chequear si es ese artista que nosotros estamos enlazando ¿sí? entonces bueno acá en este caso lo elegimos vamos a hacer lo mismo con los otros artistas están todos los malos están todos bien y fíjense que acá me salió el primero que no existe ¿sí? fíjense que está en rojo y dice la página aún no existe en este sentido se pueden hacer dos cosas uno es hacer clic en el rojo y dejarlo rojo para que alguien el día de mañana lo cree o puede ser que en Wikipedia esté nombrado de otra manera ¿sí? puede ser que tenga un segundo nombre entonces no aparezca o que tenga un seudónimo y tal entonces lo que yo siempre hago es chequear en Google a ver si me aparece no sé Juan J Doffoy por eso no me está buscando el buscador pero en este caso veo que no está que mismo está mencionado en otros artículos pero no tiene un artículo propio entonces me parece que podríamos dejarlo en rojo así el día de mañana si alguien quiere puede crearlo ¿sí? entonces ahora voy a hacer lo mismo que hice antes ya tengo mi nueva oración y lo que voy a hacer es validar esta información voy a a nuestra a nuestra referencia voy a copiar la URL y les voy a mostrar ahora cómo hacer para ponerla automática por si alguna quiere probar vamos acá a la opción automático pegamos la dirección ponemos generar y acá nos va a salir la opción insertar ¿sí? automáticamente se construye la información no se preocupen si no aparece acá abajo todavía en referencias a veces aparece después de guardar los cambios otras veces aparece ya mientras tanto se los aviso porque puede suceder que no lo vean de manera automática y no pasa nada algo sumamente importante y que no dije Wikipedia no es como Google Drive no se guarda de manera automática entonces si nosotros no guardamos los cambios y a mí se me cae internet ahora pierdo lo que hice entonces recuerden cada tanto o sea si dan formato a un parrafito ir guardando yo voy a hacer lo mismo voy a poner publicar cambios agrego apartados tiene que ser un resumen breve publico los cambios y fíjense que ya me actualizó toda la información que fuimos escribiendo y me creo el índice porque yo ya hice más de tres apartados después tengo que construir la información que va en cada uno de ellos pero ya están los títulos seteados de antemano bien voy a mostrarles una sola cosa más así vemos si pueden entrar sus artículos las categorías las vamos a poner una vez que están publicados así que en principio no no traten de categorizar dentro del taller eso lo vamos a hacer en el momento que publiquemos recién ahí se ponen las categorías yo dije tenemos la biografía las referencias una cosa más es solo la primera la primera mayúscula de los títulos la segunda va con minus por la segunda palabra y aparte de obras podemos crear otros apartados como enlaces externos que es un poco lo que yo les hablé si el artista tiene una página oficial debería ponerse también más allá de que la usemos como referencia tiene que estar también en enlaces externos esto lo vamos a poner como título y podemos poner acá abajo sitio web oficial si ponemos sitio web oficial y acá sí generamos un enlace al sitio de ella sin ningún tipo de problema algo que también quería mostrarles y ya con esto cierro y si quieren probar abrir sus talleres podemos hacerlo ahora es que pueden reutilizar las referencias siempre decimos que es importante tener varias referencias distintas hay una que queremos volver a utilizar porque es la única donde encontramos cierta información o no está mal usar más de una vez una referencia sobre todo si son páginas con mucha información entonces si yo quiero volver a usar una referencia en vez de volver a cargar toda la información si lo que hago es voy al final de la última referencia voy al lugar donde yo quiero sumar la referencia voy a la opción citar y tengo aparte del automático del manual el reusar donde ahí voy a poder ver todas las referencias que yo ya cargué hasta ese momento entonces puedo elegir la que corresponde en este caso me acuerdo que Ana Ayer la primera tenía información también sobre su formación me va a volver a poner el número 1 porque es es la misma pero cuando yo publico los cambios van a ver que acá abajo me va a aparecer la 1 A y B que me señala esa donde están ubicadas en el texto bueno voy a dejar un poco de compartir pantalla y preguntarles ¿qué tal? ¿cómo vienen? yo sé que es mucha información pero van a ver que de a poquito se va a ir bien la van a ir como a medida que vayan haciendo clic también en sus talleres y experimentando el tema de la escritura va a ir saliendo mi idea es les voy a pasar un tutorial que les voy a súper recomendar que es ¿cómo activar tu taller? que es el paso a paso de la primera vez que uno activa el taller porque la primera vez siempre salen un montón de carteles y algunas cositas propias de Wikipedia que hacen que parezca todo más difícil y confuso entonces ese tutorial los va a guiar paso a paso hasta que ustedes puedan comenzar a escribir el artículo después de eso también les voy a mandar cómo poner un enlace cómo poner una referencia cómo ponerle formato de título son como videitos muy cortos que les van mostrando esas pequeñas detalles del estilo wiki y les voy a compartir que esto era lo más importante y ya me estaba olvidando el listado que hicimos con las chicas se los puedo compartir acá pero también se los vamos a mandar por mail Sofi vos tenés los mails de todas nosotros si armamos este primer listado que es un listado de artistas que fuimos encontrando algunas hay que crearlas otras hay que mejorarlas y revisarlas si algunas quieren en vez de hacer algo desde cero poder intervenir en algo que está hecho el criterio de wiki es el mismo en el sentido que en vez de trabajar en el taller si van a sumar una frase o una oración a un artículo que ya existen van a la opción editar y lo tienen que sumar con la referencia propia si escriben la oración lo enlazan si hay algo que enlazar y al final le ponen la cita que corresponde a esa información nueva que están sumando pero se puede hacer directamente dentro del artículo que ya existe si no tienen que pasar por su taller ¿Vamos? ¿Bien? ¿Alguna vez habían editado? ¿Se encontraron con toda esta información que no tenían ni idea? Si alguna ya tiene el usuario y quiere tenemos como diez minutos más que podemos aprovechar ¿Quiere probar de entrar ahora a su taller? No yo las espero acá un ratito y me dicen si pudieron ingresar a su usuario y pudieran ir particularmente al espacio de taller así ya chequean Sí, Flavia Sí, una consulta yo estoy justo ahora con el teléfono y sí creé el usuario ¿Lo puedo intentar en la compu? Y bueno y cualquier cosita te pregunto Sí, sí, por supuesto no hace falta que sea yo yo digo si alguna tenía y quería probarlo para aprovechar que estábamos acá no había drama si no lo hacen después en sus casas lo importante con el usuario quienes no se lo crearon es pueden elegir un nombre real o un nombre anónimo eso tiene que ver con lo que ustedes prefieran cómo prefieran presentarse en este mundo virtual y lo que sí recomendamos es poner el mail porque después nada nos olvidamos la contraseña y si no tenemos el mail linkeado no podemos recuperarlo y no sé si me queda algo más en el tintero Sofi me estoy olvidando de algo el usuario disculpa después se puede cambiar o una vez que ya se pone el nombre queda ya siempre ese usuario bien buena pregunta se puede cambiar pero queda asociado o sea en el sentido por ejemplo les voy a contar yo soy mi nombre de usuario en un comienzo en wikipedia era coco miel es un dibujito que veía cuando era chica era soy yo soy coco miel y era muy largo y me molaba pero qué pasa yo me quería cambiar el nombre de usuario pero ya ya lo tenía asociado a mi mail y aparte ya tenía como un recorrido dentro de la comunidad y no quería perder todas esas ediciones y aparte por cada mail o sea podés asociarte un usuario por mail entonces lo que se pide es un renombramiento de ese usuario donde queda linkeado a tu usuario original o sea si hay un caso de yo soy coco miel ahora lo va a redirigir a mi nuevo usuario pero no es que desaparece o sea si ustedes tenían un nombre real y quieren pasar al ficticio ese cambio en algún punto va a quedar registrado o sea que no sé Constanza Verón hoy se llama coco miel y eso se puede digamos ir para atrás y rastrear así que se va a tener en cuenta se puede cambiar el nombre siempre hay como un link en el medio perfecto bueno muchas gracias de nada Constanza te hago una pregunta en el caso que uno quisiera empezar o tener en el taller más de un artículo muy bien se puede ahí te voy a mostrar y más le voy a mandar tutorial varios talleres pero no es que me olvidé te voy a compartir un segundo para mostrarles cómo yo acá tengo mi usuario Constanza Verón barra taller si y eso lo pueden ver también acá arriba en la barra del navegador si si yo al final del taller le pongo un 1 y le doy enter para ver que yo ya tengo otros talleres este es otro taller si le pongo 2 es otro taller y yo así tengo miles de talleres porque como es mi usuario institucional voy haciendo cosas y me las dejo guardadas en distintos talleres simplemente es cuestión de cambiarle acá arriba el número estoy buscando a ver si tengo alguna para mostrarles que voy a crear tengo demasiadas cosas puse 50 y ahí fíjense que encontré un taller totalmente vacío con la opción crear o crear código pongo crear y empiezo a editar como como en cualquier otro taller si yo quiero volver al original voy acá al taller de 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 y le puedo ir como eso cambiando a partir de los números de acá arriba en donde estoy trabajando ¿sí? pero si pueden tener todos los todos los talleres que ustedes quieran ¿sí? bien si no tenemos ninguna duda perdón a mí no me no me sale ahí arriba tan simple ah lo de la la barra del navegador sí no me sale barra taller uno ni tan corto me sale un choclazo y no termina en taller bien porque seguramente estás vos entraste a tu taller que está en rojo sí ah tiene que estar en azul claro lo que va a pasar es que lo que vamos a ver vos yo te voy a mostrar seguramente es esto ¿no? te dice al final ve action igual edit sí bien es porque o sea justo estás en como como el taller está vacío y te entra directamente a la opción de editar por eso ves eso ahí al final si te vas un poquito antes del ve action vas a ver que hay un signo de preguntas y ahí si pones uno dos o tres podés crear otros talleres lo que pasa que estás ya como entrando a la opción de editarlo en vez de verlo y eso tiene que ver con que todavía en lo original no tiene nada creado si vas al original y le pones le pones cualquier cosa no sé pones editar le pones un un espacio nada más y lo guardás después vas a ver que si vas a la barra de navegación ahí si no ya no te va a aparecer ese código del final pero igual te mando un tutorial al respecto pero es eso es que no tiene contenido y te pone la información de la edición bien algo más alguna duda vamos bueno les contamos la idea es de de acá a 15 días volver a encontrarnos con un poco más avanzados estos perfiles para eso nosotros les compartimos esta lista que armamos que digamos es una una primera lista que si quieren sumar algún nombre siempre es bienvenida lo que sí les vamos a pedir es que por favor pongan o el nombre de usuario o que sí el nombre de usuario del artista que van a trabajar porque eso nos va a permitir a nosotros poder hacerles un seguimiento y mismo no pisarnos en Wikipedia no pueden trabajar más de dos personas sobre el mismo contenido porque genera un conflicto de edición entonces para que no pase eso la idea es que trabajemos en perfiles distintos más allá de que yo les mande los tutoriales y demás si tienen si están empezando a trabajar y tienen dudas y hay algo que las traba no dejen de escribirme así no quedan frenadas de acá al próximo encuentro y la idea es que ya en el próximo encuentro podamos subir o terminar de cerrar esos perfiles para poder pasarlos al espacio principal ¿sí? así que por mi lado eso sería todo no sé Nancy, Vir y Sofi si quedó algo ahí más por comentar no todo súper claro me parece bueno espero que les haya gustado no había hecho una experiencia hace como tres o cuatro años y tenía como bastante borrada digamos todo el tema de los tutoriales así que vino bien la refrescada como para avanzar y para volver a la acción está muy bien sí sí bueno no solamente sumar eso recalcar que si quieren sumar más más data digamos más nombres de personas que haya que crear ese registro o ampliar el registro existente es una lista como punto de partida que tomó se tomó como punto de partida en el contexto de la muestra ¿no? de fugas pero pero que obviamente nada son cualquier nombre es bienvenido siempre y cuando bueno tengamos información con toda esta data que estuviste tirando y bueno enseñándonos un poco también a trabajar en Wikipedia creo que nos va a servir para poder ver los criterios y demás que hay bastantes cosas para tener en cuenta y esos nombres si quisiéramos sumar sumamos directamente en la lista del Drive sí en el Excel ¿no? sí sí que siempre a ver nosotros siempre decimos juntar esos nombres para nosotros es súper importante porque muchas veces no conocemos o sea cada uno conoce del área en la que trabaja o en la área que le interesa o tiene sus intereses y nada yo soy historiadora y me dedico a la historia de Rusia así que imagínense que poder identificar artistas que faltan en Wikipedia para mí es un trabajo muy grande entonces a ustedes que son más conocedoras de ese mundo también es importante siempre decimos nombrarlas ¿no? empecemos a nombrar porque quizás hoy no podemos hacer la bibliografía pero el día de mañana sí porque no sé pasó algo que le dio mayor relevancia o está mejor cubierta por los medios entonces el ejercicio de empezar a hablar en voz alta y decir los nombres de todas estas mujeres que faltan también para nosotros es súper valioso también para el futuro bueno ahí ya pasé el mando de nuevo a Sofía por si no sé con el tema de la grabación y tal como es esto no quiero romper nada por mi parte agradecerles y decirme que estoy a su entrada de disposición para lo que necesiten y bueno de nuevo pasarles las gracias a Nancy y a Sofía porque las estuve torturando varias reuniones con cosas y cuestiones que había que arreglar para esto y nada salió súper lindo bueno muchas gracias a vos Constanza y a todas por participar nos vemos entonces en 15 días les vamos a estar enviando los tutoriales y el próximo link muchas gracias a todas chau nos vemos chau